Buenas noches compañeras, atención porque el Cenami advirtió que las bajas temperaturas van a continuar todavía en los próximos días y aquí exactamente en el corazón del INSEE, en el cruce del Girón Tomás Guido con la avenida Petit Tuars está un point que se llama Emoli Points 23, que tiene justamente las mejores bebidas calientes, los emolientes frutados, la maca negra, la maca concentrada, el emoliente tradicional para poder calentarnos a esta hora de la noche. Incluso tenemos las imágenes donde se han registrado que ya desde muy tempranas horas la gente hace cola aquí para poder probar estos ricos emolientes. Se ve que esos emolientes Marlon prometen calientito como tiene que ser y mucha gente pide a veces de acuerdo también a como le esté pasando, por ejemplo, para el resfrío, para recuperar la garganta de Valeria, pregúntale al emolientero qué podría tomar, con qué tiene que complementar ese emoliente para que recupere esa voz. Y vamos a hacerle la consulta, trasladándole la consulta, qué tal, qué podemos hacer por ejemplo para recuperar la voz ahora que estamos un poquito enfermitos con este frío. Hola amigo, buenas noches. Para eso sería uno, un emoliente medicinal para la garganta. Ahí está. Ah, ¿qué tipo de emoliente medicinal tienes allí que nos puedas mostrar de repente? Especial para mi compañera Andrea que ha venido un poco afónica de la selva, por ejemplo. Ah, estaría su emoliente medicinal que llevaría sábila, llevaría alfalfa. ¿Este es tradicional, por ejemplo, que nos puedas mostrar también acá? Sí, también es tradicional, amigos, que tenemos todo lo que queda acá en la olla. Sí. Las personas vienen desde muy temprano aquí para hacer cola en ese point. Sí, las personas vienen a llevarse emoliente tradicional, frutado, que no más lo llevan. Bueno, Marlon, como te habrás dado cuenta, la afónica soy yo. Yo no tengo voz, así que tienes un nuevo reto. Así como me trae mi sopita criolla y yo necesito ese emoliente medicinal, por favor. Para todos, está calientito. Ya, para todos, pero sobre todo, pero amigos. Yo quiero uno tradicional, Manuelito, mi cámara, dice que él también necesita un emoliente para todos sentirnos bien abrigados y papachados. Así que, Marlon, quiero ese emoliente acá antes de que acabe el programa para que Valeria recupere la voz lo más pronto posible y ustedes salgan a buscar ese emoliente tan delicioso.